Hola, ¿cómo están? Qué bueno verlos de nuevo en nuestro canal. Como lo prometimos la semana pasada, hoy vamos a resolver una duda que muchos de nosotros tenemos. ¿Puede el SAT cobrar los impuestos por el dinero que tenemos en cuentas no tradicionales, como las tarjetas al lazo Oxxo, Albo, Broxel, Binext y otras similares? Si quieres saberlo, no dejes de ver este video. Pero antes, quisiera pedirte que te tomaras unos segundos para suscribirte a nuestro canal, si es que no lo has hecho. Recuerda que cada semana te compartiremos opiniones 100% objetivas sobre productos financieros y consejos que te ayudarán a aprovechar más tu dinero. ¿Ya está? Perfecto, vamos a comenzar. Para dar un poco de contexto, de acuerdo a la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera del 2018 que realizó el Inegi, el porcentaje de la población mayor de 18 años que cuenta con una tarjeta de débito asociada con una cuenta bancaria es de 47%. Esto quiere decir que 53% de los adultos en México, esto es alrededor de 42 millones de mexicanos, no tienen una cuenta en donde depositar su dinero y se mueven básicamente solo con efectivo. ¿Cuál es la razón? Algunos dicen que es porque a los mexicanos no nos gustan los bancos y sus comisiones, pero en nuestro video anterior sobre la tarjeta Bnext les mencionaba que en hipótesis es que en realidad esto tiene que ver con el alto nivel de informalidad de nuestro país, pues estima que 56% de la población económicamente activa no tiene un empleo formal. Por cierto, una cifra muy parecida al número de personas que no tienen una cuenta bancaria. Y hace sentido que este segmento no utilice las cuentas por temor a que sus ingresos, que ya de por sí son bajos, sean mermados por el pago de impuestos. No lo justifico, pero lo entiendo. Sin embargo, desde hace algunos años se han popularizado algunas tarjetas de débito que pueden obtenerse con requisitos mínimos, tanto en línea como en ciertas tiendas de conveniencia. Debido a su facilidad para abrirlas, existe la percepción de que el SAT no puede ver este dinero, y por tanto el segmento informal ha empezado a abrir muchas cuentas de estas. ¿Pero en realidad es esto cierto? Para resolver esta y otras dudas, platicamos con la maestra Arianna Martínez Molina, integrante de la Comisión Fiscal del Colegio de Contadores Públicos de México. Vamos a ver lo que nos dijo. Y yo lo que te diría es, no es algo nuevo, es algo que ya inclusive desde una iniciativa de decreto que se estaba presentando en el año de 2013 respecto de la ley del impuesto sobre la renta, pues ¿qué es lo que sucedió? Nos quitan el famoso IDE, este impuesto a los depósitos en efectivo. Entonces, claro, el Ejecutivo lo que menciona es, y ahora, ¿cómo vamos a poder conocer cuáles son estos depósitos en efectivo que se están haciendo a través de las instituciones financieras? Y es así entonces que justo se incorpora una fracción a las obligaciones de las instituciones que forman parte del sector financiero, a través del cual están obligadas a informar al SAT de todos aquellos movimientos que hagamos conocidos como depósitos en efectivo. Entonces, aquí sí, la institución financiera tiene la obligación de informar al SAT de forma en principio anual cuando hagamos estos movimientos que sean superiores o que excedan a 15 mil pesos en cuentas de la misma institución financiera. Pues ya lo escucharon, las instituciones financieras tienen la obligación de reportar al SAT todos los depósitos en efectivo mayores a 15 mil pesos mensuales y lo hacen de manera anual. Así es que podría decirse que si utilizas este tipo de cuentas para depositar en efectivo menos de esta cantidad, no serías foco de atención del SAT. Sin embargo, recordemos que este tipo de cuentas, también conocidas como N2, tienen un monto máximo de depósitos mensuales topado a 3 mil UDIs, lo que hoy equivale a 19 mil 200 pesos. Así es que pudiera haber personas que sí exceden los 15 mil pesos en depósitos en efectivo al mes. ¿Qué puede ocurrir en este caso y a qué sería sujeta una persona en esta situación? De entrada yo te diría, lo primero que nos van a invitar es a inscribirnos al Registro Federal de Contribuyentes, va a ser lo primero. Y con base en eso, ahí sí lo que nos van a mencionar es qué tipo de actividades se está realizando para darte de alta ante las obligaciones, ya sea ISR, ya sea IVA, para ver la periodicidad, si son mensuales, si son bimestrales, etc. Eso sí lo tenemos que ver en ese, digamos, en ese cabildeo ya con el fisco que ya lo haya detectado. Ahora, respecto de lo que detectó, yo te diría, yo creo o en mi opinión, no he visto ningún caso en donde el fisco a una persona física voltee y le pregunte respecto de los últimos años. Normalmente esto sucede en el año corriente donde a ti te está revisando esta información, en donde haya detectado todas tus erogaciones, en donde se haya, ahora sí, apoyado con los medios en la información que le hayan brindado terceros, ¿no? Como en este caso una institución financiera que podría hacer, por ejemplo, para poder llevar a cabo ese ingreso o determinarte ese ingreso como tal, ¿no? Aquí lo que yo te diría es lo que ellos detectan, supongamos que no tuvimos nada, nada que poder presumir al fisco de decirle, oye, no, a ver, esto viene de un premio, viene de un donativo, porque inclusive también, si tú llegaras a tener un premio, un donativo o un préstamo como persona física hasta por 600 mil pesos, también se explica, es completamente explicable. ¿Cuánto tú debiste haberlo informado en tu declaración anual si fueran 600 mil pesos más uno? ¿No? Ahí sí. Entonces hay que tener mucho cuidado porque esto también se declara, también se informa, pero no es porque se paga el impuesto, ¿vale? Entonces yo te diría, aquí lo importante es cómo vamos a tener que, cómo van a definir ese impuesto nuevamente. En mi opinión, no van a voltear a ver dos años o tres años para atrás, sino las erogaciones que te hayan detectado, esos podrían presumirlos como ingresos. Sobre esos ingresos, evidentemente, determinar la tasa que fuese aplicable, ¿no? Que en personas físicas puede ir una tasa desde el 1.92% hasta un 35%. Ahí determinas un ingreso, perdóname, un impuesto. Como tú omitiste el pago de este impuesto, entonces esto sí debería de llevar actualizaciones y recargos. Pero además, si es un acto de fiscalización, entonces ahí te podrían imponer alguna multa. Ya sería cuestión ahí de algún tipo de negociación formal con el fisco para hablar de una posible condonación o no. Pero nuevamente, yo soy de la opinión, porque en la práctica lo hemos visto, es que no se van a muchísimos años para atrás y ver que si toda tu vida te dedicaste a un comercio informal, pues pagar todo. O si no la persona, pues técnicamente, yo creo que no tendríamos los medios para terminar pagando todo esto que se generaría. Nos queda claro que los bancos están obligados a reportar los depósitos en efectivo, que son superiores a 15 mil pesos mensuales. Pero una gran mayoría de productos de este tipo son emitidos por empresas fintech, cuya figura legal es por lo general la de una SAPI. ¿Ellos también tienen esta obligación ante el SAP? Yo te diría, más bien, ellos estarían obligados, pero cuando fueran considerados con base en la regla general del código, como terceros que están obligados a informar respecto de algún acto de fiscalización que esté realizando el fisco. Pues ya vimos que abrir una cuenta con una empresa no banco también puede llegar a tener impactos de fiscalización. Así es que a tomar sus precauciones. Sabemos que también existen muchas personas que utilizan este tipo de cuentas para recibir remesas de familiares en el extranjero. ¿Existe alguna implicación fiscal para la persona que recibe el dinero? Mira, yo te diría que este tema es un tema que va mucho más allá de una fiscalización acá. ¿Y por qué? Si nosotros de verdad nos vamos a ver el origen de estas remesas, pues estas remesas, normalmente como bien dijiste, vienen probablemente de algún lugar en donde no se estén pagando impuestos. Si no se estaría pagando impuestos, entonces estaríamos diciendo que es un recurso que fue generado al amparo de una posible ilegalidad. ¿Qué pasaría si se grabaran los impuestos desde el origen, desde donde estamos originando esa riqueza, déjame llamarla como tal? Lo que pasaría ahí es que si tú grabas esto, entonces yo te diría, tendríamos entonces que hablar de una posible legalidad de los empleos de esas personas que los están generando en aquel país en donde se encuentran. O sea, yo creo que es un tema que va mucho más allá de un tema fiscal. Sin duda es fiscal, porque pues esta plática, esta charla es fiscal, pero ¿desde dónde vienen los recursos? Respecto de qué tipo de trabajos lo están generando, etcétera. Ahora, sí es importante mencionarte que en México, ¿qué pasaría? En México grabamos con base en renta mundial, tanto personas físicas como las personas morales. ¿Y qué significa esto? Que los ingresos pueden venir de cualquier parte del mundo y ser acumulables para nosotros. En mi opinión, pocos son las remesas que nosotros hemos visto que hayan sido fiscalizadas. Ahora, ¿qué pasa si tú tienes un trabajo formal y utilizas este tipo de cuentas para mover dinero de tus otras cuentas bancarias? Esto para realizar compras en línea o transferirle dinero a tu esposa o hijos. Pues en este caso no tendrías ningún problema, pues el dinero en la cuenta de origen se asume que ya pagó impuestos y es perfectamente explicable para el SAT, pues puede seguirse la ruta del dinero. Pues hemos llegado al final de este video. Esperamos hayamos clarificado sus dudas y si no, pues siempre pueden dejarnos sus preguntas que las contestaremos y si es necesario prepararemos otro video en donde nos enfoquemos a responderlas. ¿Ustedes tienen un trabajo informal y están utilizando este tipo de tarjetas de débito? Pues cuéntenos si esta información ha cambiado su percepción sobre ellas y sobre la manera en que las están utilizando. Nuevamente les pido que se suscriban a nuestro canal y nos vemos la próxima semana con más información objetiva para bolsillos inteligentes. Les mando un abrazo.